¿Qué consejos prácticos para poner en marcha este verano e intentar no ganar peso? Uno de ellos acerca de qué comer alrededor de las comidas principales. Nos puede servir recurrir a la fruta, a lácteos bajos en azúcares y también a licuados, preferiblemente de verduras. Pensemos en el gazpacho tradicional, en el gazpacho andaluz y en otro tipo de gazpachos como de yogur o pepino o incluso aquellos que incorporan fruta o licuados de verdura y fruta, por ejemplo el de manzana y zanahoria. Respecto a las comidas principales sería suficiente con disminuir el tamaño de las raciones de arroces, pastas, carnes a cambio de introducir más verdura, que las guarniciones de vegetales sean más grandes y cambiemos las proporciones de los diferentes grupos de alimentos en el plato. En cuanto a las comidas fuera de casa, que ahora en verano sabemos todos que tenemos más vida social, ¿qué hacemos? Sería interesante no improvisar cuando el camarero se acerque a la mesa, preguntarle acerca de cuál es la guarnición que acompaña a la carne o que acompaña al pescado y que intentemos optimizar esa oferta. Por ejemplo, si la carne va acompañada de unas patatas fritas, cambiarla por patatas al horno o por una ensalada, que además alineamos nosotros y podemos optimizar la cantidad de aceite. Si pedimos un sándwich, intentar no ponerle mayonesa o no ponerle margarina a la hora de tostar el pan. Son sugerencias que podemos llevar a la práctica fácilmente. Podemos solicitar al camarero que haga esos pequeños cambios. En cuanto a objetivos, tenemos que ser realistas. En el verano, ¿qué podemos hacer? Marcarnos un objetivo relacionado con el ejercicio físico y otro con la alimentación. Centrarnos en el autocuidado en verano. Ejemplo de objetivo de ejercicio físico en verano, además del que ya tengamos programado, prolongar el paseo por la tarde 30 minutos más. Relacionado con la alimentación, podemos decidir que el aperitivo de la tarde, en lugar de recurrir a la cerveza, cambiarla por un agua con gas o por una cerveza sin alcohol. Se trata de marcar unos objetivos realistas y de no venir en septiembre con unos kilos de más y el sentimiento de culpa.